Yo quiero resaltar que importante es hacer inauguraciones. Recién estuvimos recorriendo el playón deportivo, el riego del césped, el albergue, ahora acá la asampliación, el frigorífico. Más allá de las cuestiones políticas, diferencias que puedan llegar a haber, lo importante es cuando tenemos el objetivo común, que el objetivo común es dignificar, potenciar, desarrollar y de eso se trata la función pública.